Más información, ahora vamos a conocer en noticias al cierre los hechos de carácter nacional. La comisionada mayor Vilma González, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que grupos de encapuchados intentaron tomar el colegio Manuel Hernández en el municipio de Jinotepe, dejando como resultado dos personas heridas. Diez sujetos desconocidos, encapuchados, con violencia, intentaron ingresar al colegio para impedir las clases. Padres de familia se opusieron a la toma del centro de estudios. Sujetos a bordo de vehículos dispararon con arma de fuego, resultando lesionado José Andrés Calderón Barahona, de 20 años de edad, y Jaffer Arón Jarkín Martínez, de 40 años. Asimismo, dio a conocer los hechos vandálicos cometidos por grupos delincuenciales en Masaya en horas de la madrugada de este lunes 28 de mayo. El día de hoy, lunes 28 de mayo, aproximadamente a las 1 y a las 4 de la madrugada, bandas delincuenciales con armas de fuego y morteros atacaron el complejo policial de la Policía Nacional del Departamento de Masaya, causando daños a vehículos estacionados en el interior de la delegación policial. El personal policial no respondió frente a estas agresiones, dando cumplimiento al acuerdo del diálogo nacional de mantener acuarteladas a las fuerzas policiales. Posteriormente, a eso de las 4 y 30 de la madrugada, la Policía Nacional conoció de grupos delincuenciales que ingresaron a las instalaciones del Ministerio Público, sede departamental Masaya, obstruyendo e incendiando el local, mobiliario y documentos. Por su parte, el comisionado mayor Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la Policía de Managua, brindó un informe sobre los resultados del trabajo de la Policía Nacional del lunes 21 al 27 de mayo. Fueron detenidos un total de 23 personas, de ellas vinculadas a 10 por expendio de droga, 8 detenidos por robo con intimidación y 5 elementos circulados, que estaban circulados y fueron capturados por cometer delitos de robo con intimidación. El resultado fue la ocupación de 14.9 libras de marihuana, 119.54 kilos de cocaína, 2.480 dólares, 6.197 córdobas, 4 armas blancas y 2 armas de fuego. Poder vivir y trabajar en paz es la opinión de los diversos sectores de la capital, quienes producto de la desestabilización y la zozobra creada por los vándalos de la derecha han visto obstruidas sus actividades cotidianas, comerciales y laborales. Nosotros la paz, sobre todo a toda la humanidad, queremos la paz, toda mi familia, la paz, la paz para trabajar y seguir adelante. A todas las familias estamos desesperadas para que nuestros hijos tengan trabajo, como estaban trabajando, que salgamos adelante, porque íbamos bien, hermana. Esto se atrasó de la noche a la mañana y era una cosa tan horrible. Es lo único que podemos hacer es detener, porque si no, nos vamos a morir todos y no vamos a resucionar nada, nada. Entonces lo mejor es que haya paz. Todos queremos la paz, todos queremos trabajar en paz. El diálogo tiene que seguir, porque si no hay diálogo, siempre esto va a seguir. No sé cuándo vamos a terminar. ¿Las familias están confiadas en eso, en el diálogo? Sí, diálogo, porque el diálogo trae tranquilidad y paz. Debemos de seguir el diálogo, ¿verdad? Porque es la mejor alternativa que tiene Nicaragua, pues, para seguir en paz, como hemos estado siempre, ¿verdad? Y, bueno, se le llama a los sectores que se pongan la mano en la conciencia, cada uno de ellos, ¿verdad?, para que lleguen pronto a una solución. La población cansada de tanto asedio está condenando estas acciones vandálicas porque obstruyen el desarrollo del país y generan problemas para los trabajadores que a diario tienen que luchar por llevar el alimento a sus hogares. De cara al invierno que ya entró el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, dio a conocer una serie de recomendaciones para la protección de las familias nicaragüenses que habitan en zonas de riesgos y para tomar las precauciones correspondientes en torno a las circunstancias que puedan suscitar tragedias y así reducir el impacto de las lluvias. Es importante que tengamos siempre agua de tomar. Fíjense bien, no solamente pensemos en la necesidad en algún momento que tengamos que salir de la casa, hay que ver en qué condiciones lo hacemos. Entonces hay que tener agua, agua potable sobre todo, agua para tomar. Es importante que tengamos una pequeña reserva que por lo menos nos cubra unos dos o tres días para la familia y estamos hablando del agua para tomar, que eso es muy importante. Igual, algunos alimentos que a lo mejor no necesiten ser, digamos, cocinados, sino que más bien puedan ser fríos, que puedan ser utilizados. Queremos hacer énfasis y hacer un llamado a toda la familia que es importante de que entre los vecinos se pongan de acuerdo en las limpiezas comunitarias. El doctor Guillermo González recomendó a las familias en los barrios y comunidades hacer limpieza en los hogares, en techos, canaletas y desagües. También revisar el estado de paredes y soportes de las viviendas, estar atentos a información en la radio y preparar documentos a mano en caso que sea necesario tengan que moverse fuera de casa. Gracias por continuar con nosotros en el Noticiero al Cierre. Nos vamos a las noticias internacionales más relevantes del día de hoy. Para llegar a Islas Príncipe desde Estambul se requiere una hora de viaje en bote. En la colina se encuentra este enorme histórico edificio en ruinas, 20 mil metros cuadrados de madera abandonada a los elementos. Erol es el cuidador de este viejo orfanato clausurado en 1964. Dice que está al borde del colapso, así que fue cerrado para tratar de salvar el edificio. Desde luego mi trabajo como cuidador se ha dificultado porque diario viene mucha gente, todos curiosos, es un edificio enorme. La gente viene de todo el mundo cuando escucha de él. Construido en 1898 por un arquitecto francés, está frente al mar de Mármara y debía ser un lujoso hotel. Al final la iglesia grega ortodoxa lo transformó en un orfanato por el cual pasaron unos 5 mil niños. Hoy está clasificado entre los siete sitios más amenazados de Europa por la Organización de Patrimonio Europa Nostra que desea salvarlo. Creemos que es el edificio de madera más grande de Europa. Sus características históricas, los detalles, lo distinguen de otras construcciones. Por esas razones ocupa un lugar importante en la historia de este sitio, pero también de la minoría griega. Este verano una delegación de expertos evaluará qué puede hacerse con el edificio y cuál sería el costo de las renovaciones. La idea es tratar de rehabilitarlo sin tener que reconstruirlo. El esqueleto principal es sólido, el gran problema viene del techo, pero la gran ventaja es que el edificio es tan alto que se seca. Cuando recibe agua se seca con el viento, así que no se está pudriendo. Pero por lo que he visto, la cara norte ha sido muy dañada. Con el avance del deterioro, Europa Nostra espera comenzar la reparación urgente antes del invierno. Los camioneros brasileños mantenían el lunes los bloqueos que han paralizado al país durante una semana. El gobierno de Michel Temer realizó algunas concesiones, y si bien camiones con gasolina o gas comenzaron a circular en varias ciudades, el impacto de las medidas fue limitado. Los camioneros recibimos propuestas y yo soy uno de los que no las aceptaron, porque solo me beneficiaba a mí, y yo no estoy aquí para ser beneficiado, el que tiene que ser beneficiado aquí es el pueblo. La propuesta es insignificante para lo que el pueblo brasileño necesita. Queremos que llegue al consumidor final a un precio accesible, 50% más bajo de impuestos. Ocho de los 54 aeropuertos del país estaban sin gasolina, y en los supermercados casi no había alimentos frescos. Mientras tanto, la Asociación de Hospitales Privados dijo que a partir del lunes no podrán garantizar el seguimiento del cuidado de los pacientes. Aunque los camioneros levanten todos los bloqueos, la normalización de las cadenas productivas podría llevar semanas o incluso meses. Las concesiones anunciadas por Temer también generaron una reacción negativa de los mercados y derrumbaron las acciones de Petrobras. 4.500 pares de zapatos expuestos el lunes en Bruselas. Buscan alertar sobre la cantidad de muertos en la última década debido al conflicto entre israelíes y palestinos. La protesta fue organizada por el movimiento Abaaz. Estamos aquí para mostrar que nos importan las vidas de los palestinos. Estos 4.500 pares de zapatos simbolizan cada vida palestina e israelí perdida en la última década. Y de esos, más de mil son de niños. La manifestación fue organizada horas antes de un encuentro de ministros de la Unión Europea en Bruselas. Abaaz reclama que los líderes europeos impongan sanciones a Israel. Los recientes enfrentamientos en Gaza y el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén están entre los temas que serán discutidos por los miembros del bloque. Israel ha sido criticado por usar fuerza excesiva contra los palestinos que protestaban en la frontera. Decenas de palestinos murieron y miles resultaron heridos. Muy bien, señores. De esta manera le estamos poniendo punto final a esta entrega informativa a través de Canal 20 y Canal 97 por la señal de Telecable. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!